Hola, ¿cómo están? Este es un video de Proverbios capítulo 28. Voy a agarrar el versículo 3 que dice que por la rebelión de la tierra son muchos los príncipes, pero el hombre sabio y entendido permanece estable. Esto es bien simple, es ¿cuántas prioridades tienes en tu vida? Si tienes muchas prioridades en tu vida y dices es que todo es importante, es porque tienes rebelión, tienes ingobernabilidad en tu vida y por eso no avanzas realmente mucho en tu rumbo final. Pero si eres sabio, dices sabio y entendido, vas a tener estabilidad en tu vida. Si eres una persona o conoces a alguien que no tiene estabilidad, probablemente sea porque no está siendo práctico. O está en la filosofía y es o muy religioso o muy flojo o muy necio, pero no está siendo práctico. O sea, no tiene el resultado que quiere y se está yendo en una irrealidad imaginaria. Tampoco no es entendido. O sea, quizá entender qué significa. Entender es que no se va por las emociones. O sea, utiliza la razón para conseguir un resultado. Si las emociones sobrepasan, es que no te estás diciendo la verdad. Entonces hay que buscar la calma por medio del Espíritu Santo y de Dios. O de un poder superior en caso que no creas en Dios. Que tengan excelente día 28. Y estamos en el Proverbios 28.